¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy Agus. Yo soy Wally. Nosotros somos ABC de Fútbol y como se los prometimos el viernes pasado hoy toca hacer el sorteo de unos fabulosos adidas ACE 17 Pure Control. El viernes pasado hicimos el unboxing de estas maravillas, un unboxing a ciegas que transmitimos en vivo y ahí se enteraron que los íbamos a regalar. Después se nos ocurrió una dinámica, queríamos que estos zapatos, el destinatario que tuvieran, fuera alguien que de veras los fuera a usar en la cancha, que supiéramos que juega fútbol y que supiéramos que calza de este número para que no acaben arrumbados abajo de su cama. Agus, platícales un poco qué se nos ocurrió. Sí, decidimos que los participantes debían ser jugadores de fútbol, de cancha grande, que calzaran del mismo número que estos zapatos que tenemos aquí. Entonces les pedimos que nos mandaran una foto donde se viera el número de calzado que están usando ahorita mismo. Entonces de ahí tomamos a los que coinciden con el número de los 617 y con ellos haremos el sorteo. Aquí está el número, se los vamos a mostrar. Ni nosotros sabíamos el número hasta ahorita, hasta hoy pues. Hoy lo averiguamos cuando empezamos a escoger a los que iban a participar. Y bueno, pues ahí está el número y aquí están los chavos que coincidieron. Los afortunados. Con ese número. Resultó ser un número bastante peculiar, así es que la disputa va a quedar entre 12 personas. Muchas gracias a todos los que participaron. Sí, muchísimas gracias. Tuvimos una gran participación. Agus, ¿cuántos fueron en total? En total fueron cerca de 200 que se reducen ahorita a estos 12 y la dinámica, como ya muchos de ustedes la conocen, será poner estos papelitos en un bowl y ustedes ya saben quién será el encargado de escogerlo. Aquí tenemos el bowl. Aquí vamos a meter los papelitos. Los papelitos de estos 12 que van a participar, que son los que calzan del número 6, que es el número 6 mexicano, que es el número que son los zapatos. Y los vamos a ir doblando. Y cada vez está más cerca el momento de saber quién es el ganador. A partir de aquí dejamos de tocar los papelitos con las manos y vamos a traer a... Aquí están, son 12, como se los decíamos antes. Ahí ya saben quién que va a elegir. Vamos a revolverlos muy bien. Listo, creo que es hora. Ahí pueden ver que no se ha comido ninguno. Y bueno, vamos a ver. Suerte cracks. Y el ganador de los Adidas Ace 17 Plus Pure Controller, ¿Cuál es? Déjenme enfoco aquí. Miranda Oscar 11, que participó a través de Instagram. Pues ahí tienen cracks. Muchas felicidades, Oscar. Sabemos que le vas a dar un muy buen uso a estos zapatos, que vas a jugar mucho con ellos. Estamos muy contentos de que te los hayas ganado. Te vamos a contactar vía mensaje directo de Instagram.